Todos estos días los habitantes de Santiago que utilizan esa línea del metro, me refiero a la línea 6, han estado complicados porque resulta que dejó de llover hace días y la línea del metro se inundó. Ayer había 5 estaciones sin servicio, ni más ni menos 5, y esto ha provocado enormes problemas. Pero la pregunta es por qué se inunda. ¿Qué pasa con esa línea de metro? Es una línea del metro relativamente nueva. ¿Por qué se inunda la línea 9 en Ula Antigua? Llovió en todo Santiago, perdónenme, y llovió intensamente en toda la capital. ¿Por qué esa? ¿Hay un error constructivo en ese lugar? ¿Qué pasó con esa construcción? ¿Quién es esta en la cargo? Es que al final no responde nadie, porque usted sabe que en esto no responde nadie. El sistema público desde ese punto de vista es de una irresponsabilidad enorme porque da todo lo mismo y simplemente son los usuarios los que se quedan sin servicio. Yo no sé por qué, además, después de que dejó de llover, el problema se fue extendiendo y había dejado de llover. Imagínense si hubiese seguido lloviendo, uno. Y lo segundo es como todavía hoy hay una estación que es la estación Bio Bio que está cerrada. Después de tantos días ha costado muchísimo sacar el agua. En estos instantes, para esta jornada, la estación Bio Bio sin funcionar de la línea 6, y recordemos que la línea 2, aprovechamos de reiterar esto, está sin el servicio express. Entonces, ¿pero por qué ha pasado todo esto en la línea 6? La línea 6, que es, como decimos, nueva, es muy moderna. Uno cuando se sube dice, ¿dónde está el maquinista? Bueno, no tienen. No tiene tampoco cajas, ¿no? No tiene operadores. Hay solo máquinas en esa línea. Y es muy, muy profunda. Además, cuando uno hace combinación entre línea 1 y línea 6, por ejemplo, en Los Leones, baja y baja y baja, y lo contrario, cuando tiene que salir de esas estaciones. Bueno, ha tenido problemas en la cuarta jornada consecutiva que la estación Bio Bio de línea 6 no funciona. A las 7.40 de la mañana del día domingo, el metro emitía sus primeras alertas. Por eso les digo, cuarta jornada consecutiva. Por extensión de trabajos nocturnos en la estación Bio Bio, la línea 6 iniciará servicios desde Cerrillos hasta Franklin y desde Ñuble hasta Los Leones. Ese es el aviso que han emitido estos cuatro días. El problema, las lluvias del día anterior que ocasionaron una acumulación de agua que hacía imposible el funcionamiento de la estación y, sin embargo, advertían que a eso del mediodía del domingo volvería a estar operativa. Pero el inconveniente, como les contábamos, era mayor que el que los operadores habían imaginado en primera instancia. Pues cuando se iba a cumplir el plazo fijado por el organismo, ellos mismos dijeron, actualizaron a través de sus redes sociales que, y esto textuala en las redes sociales, esto dijo el metro, lamentablemente los trabajos se han extendido más de lo previsto, ya que sigue ingresando agua a estación Bio Bio. Entonces, de esta manera, hoy este trayecto cumple cuatro jornadas, porque esto ya fue el domingo, ¿no? Funcionando de forma parcial. Hasta el momento, y aunque en el metro dicen que están haciendo todo para resolver el percance lo antes posible, todavía no se ve una solución, mientras en Bio Bio TV, para quienes están con nosotros en el canal, estamos mostrando imágenes del agua en las vías, no en la estación solamente, en las vías del metro, que entendemos que es la estación Bio Bio, que es la más complicada. El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, hizo declaraciones a la radio ADN y dijo, mira, no es fácil de pronosticar. Imagínense lo que es esto. Es agua, había dejado llover. No, esto no es fácil de pronosticar. Mira, exige poder aumentar muchísimo la cantidad de bombas que habría que instalar para poder sacar el agua. En este caso, no me animo a decir cuándo se va a resolver. Y se ha reforzado, mientras tanto, el sistema con buses red, los que realizan el mismo recorrido que la línea 6. Este es un problema que también ha llamado la atención a quienes transitan por ese trayecto habitualmente, pues durante la misma jornada que se detuvo el funcionamiento de la estación, como les contábamos, las lluvias habían cesado. Lo que abre la duda de qué es lo que está generando este cúmulo de agua que aún no se puede extraer. El ministro Muñoz explicó que el problema es subterráneo. Y él dijo, pareciera que hubiese subido la napa subterránea de agua y la estación Bio Bio, que es una de las más bajas del sistema, ha enfrentado una entrada permanente de agua a niveles enormes, dijo. El diario La Tercera consultó al Metro y ahí explicaron que se trata de un problema inusual de filtración subterránea de aguas lluvias que no han parado de emanar desde el domingo. Y dicen que, de acuerdo al análisis de nuestros especialistas, estas aguas corresponderían a bolsones de aguas lluvias que se han ido acumulando bajo la tierra. Y por ser estaciones muy profundas, el agua ha seguido escurriendo incluso luego de finalizar las lluvias. Aclararon también que la cantidad de agua es superior a la habitual y por eso las bombas que tiene la estación para sortear este tipo de dificultades no han sido suficientes para enfrentar la emergencia. Y relatan, lo que hemos hecho estos días es apoyar e instalar bombas adicionales de extracción de agua y estas bombas no son compatibles con el paso de los trenes porque están instaladas sobre las vías. Según cifras del Metro, la línea 6 promedia 27 metros de profundidad, 10 más que los 17 metros que tiene la línea 1, 8 más que las 19 de la línea 6, 6 más de los 21 de la línea 4, 21 de la línea 4, es profunda, 4 más que las 23, 23 de la línea 5, construida en 1997 y que no se inunda. Es una de las más profundas del sistema, pero no tanto más que la línea 5. Pero el tema es que, claro, esto está en la estación Bio Bio, que está cerrada, hoy en día está cerrada también, pero hay usuarios, hay pasajeros que han reportado acúmulos de agua en otras estaciones, como la de los leones de la misma línea 6. Ahí está la combinación que les mencionaba yo con línea 1, que, claro, uno se da cuenta lo bajo que está la línea 6 cuando combina con línea 1. Hernán Alcayaga, director de la Escuela de Obras Civiles de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Diego Portales, dijo, mira, la posibilidad de la Napa, eso que dice el Metro, ¿no? No la veo tan probable, pero no se puede descartar para determinar el origen del agua en hidrología y en hidrogeología hacemos estudios de isótopos radioactivos, que ahí uno puede ver el origen efectivamente de estos cúmulos. Y esta es una opción que se podría evaluar. O sea, dice, en una de esas explicaciones mala. El experto asegura, lo dice en el Día de la Tercera, que si bien se requieren estudios previos, el problema de las napas podría mantener suspendida la línea del metro, si es que los daños, además, son severos. Esta es una imagen que les mostramos hasta ahora en Bio Bio TV de cómo está el metro ahora. La verdad es que parece una línea en desuso, por un lado, y por otro, completamente inundada. No sé si alcanzo a percibir bien, pero pareciera que el agua está por sobre el andén. Por sobre el riel, por lo menos, claro. Totalmente. Por sobre el riel, por lo menos. Parece una estación abandonada. Exacto. Es impresionante, fuera de uso. Lo mostramos en Bio Bio TV, pero, a ver, cuando se hacen todas estas obras, se hacen estudios, estudios de suelo, un montón de cosas. Aquí algo falló, obviamente. A ver, son construcciones millonarias, obviamente, pero también de años, ¿no? De años de estudios, de pruebas, en fin. Y pasa esto. Ayer hablábamos en el Expreso con la gerente de comunicaciones, y una de las preguntas que hacían nuestros colegas era si es que, además, ahora, de todas las cosas que pasan en la capital cuando llueve, había que acostumbrarse, también, a que cerrara la línea 6. Yo quiero recordar, también, lo que pasó en el AVO, ¿no? América del Pueblo Oriente. También se estaba filtrando. Que también se estaba filtrando el túnel. Pero aquí hay gente del Ministerio de Obras Públicas que recibe estas obras, que se hacen estudios previos. Perdónenme que se lo diga, pero, a ver, ¿qué es esto? Esto está pagado con plata de todos nosotros, incluyendo las personas de regiones. Las personas de regiones pagan por un servicio que no reciben. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay algún responsable? ¿Alguien no hizo un estudio que había que hacer? ¿Por qué pasa esto? Entonces nos dicen, no, es que un poco más profundo... Sí, cinco metros más profundo. Tampoco tanto más profundo. Cinco metros más profundo que otras líneas. Entonces, algo pasa. Y, además, pasa en una gran extensión, porque hubo cinco estaciones de metro con el servicio suspendido en el día de ayer. No sé si alguien irá a responder por esto o simplemente va a haber que pagar porque todo esto es caro, entre paréntesis. Se está gastando plata porque hay que... Seguramente en el futuro hacer reparaciones, pero en sacar el agua. ¿Alguien responderá? Hay una pregunta que yo me hago más allá de la molestia de los usuarios que también es fundamental.